alabado sea el nombre de Jesús vamos en este momento vamos a llenar en la definición de Dios somos matrimonios estamos casados Jesús está aquí la Santísima Trinidad está aquí nuestra amada Santísima está aquí en este momento estamos aquí ante la presencia de Dios siga pidiendo hermanos por aquí hay otros lugares siendo matrimonios como está como está tu matrimonio ante Dios Jesús de Nazaret cuando entraste en la sinagoga miraste a los hombres especialmente cuando los parecidos llevaron y preguntaban que estaba permitido divorciarse de la esposa muy buen Jesús muy buen salvador usted dijo no esta vez en esta preciosa tarde preciosa noche por acá en Orlando, Florida aquí están tus elegidos aquí están tus hijos especialmente en este lugar los matrimonios los matrimonios hay matrimonios que se están se está acabando ese amor se están pensando en separarse pero en esta preciosa noche mi amado Dios yo te alabo te bendigo ven a sellarlos ven a rectificar una vez más ese matrimonio esa promesa que hicieron ellos en ese día en este momento mi amado hermano mira los ojos que tomaban el esposo ahora sí los que tienen sus esposas contéanse los ojos de ella los que no tienen quédanse a ella mira a tu esposa lo has encontrado mire los ojos a tu esposa si en un momento has tenido ese problema ahora reconcíliate con ella porque Jesús está aquí en medio de nosotros si tu esposa ha muerto si ella no está aquí pero ella puede bajar abierto en este momento reconcíliense ustedes marinos ustedes esposas reconcíliense en esta preciosa noche háganles el pacto perdónense las fallas que han hecho porque muchas veces nos hemos dejado hemos fallado a veces nosotros los hombres hemos hecho promesas a nuestras esposas y pero a veces no lo hemos cumplido pero hoy en esta preciosa noche Dios quiere rectificar esa vida Dios quiere animarnos para adelante alabándose a Jesús aquí están tus hijos Señor están reconciliándose Padre dale esa reconciliación dale esa paz siempre siempre hagan este amor ante Dios para que los padres santos puedan ser hombres fieles a sus esposas a las esposas que han fallado que han pensado mal han cometido errores pero en esta preciosa noche se están reconciliando porque quieren ver a sus hijos quieren ver a la familia quieren ver a los hijos con buenos ejemplos porque ellos son los ejemplos de la vida porque ellos son los maestros de la familia porque ellos son los que van a guiar más a este pueblo en el seno de esta familia van a salir sacerdotes van a salir hermanas religiosas en este momento en este momento Señor debe estar atando en este momento en tu familia va a salir un sacerdote en tu familia va a salir una religiosa porque el Señor está haciendo este pacto en esta preciosa noche oh mi amado Dios los que no pudieron negar en ese círculo lo que dicen los padres y los que estamos aquí aquí estamos Señor en la gloria dale el abrazo a tu esposa reconcílete con ella dale ese abrazo dale ese beso santo porque este es el momento de la reconciliación este es el momento de la sanación del alma este es el momento donde Dios quiere rectificar tu familia donde Dios quiere levantarte una vez más recuerda recuerda el momento cuando te casaste recuerda cuando pusiste el anillo recuerda cuando le entregaste ese dinero el dinero se está entregando o no se está entregando este es el momento el dinero se está haciendo en buenos usos o no se está haciendo en buenos usos es por eso en esta preciosa noche Dios de la gloria mi Dios aquí están tus hijos todos los padres llévanos a la perfección alabado sea tu nombre llévanos a la santidad si no eres más muérdate muérdate este lugar Padre ti no eres más me diga este alabanza el mal para ti y no eres más y no eres más gloria alabanzo a tu nombre Señor muérdate en el Espíritu Santo en esa preciosa noche en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo Amén, 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 Gloria en tu nombre Señor Amén, 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria, 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 Amén, 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 Amén Amén, 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 Amén Gloria, 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 Gloria Santo, Santo, Santo Gloria al avances en tu nombre de Dios Gloria al avances en tu nombre de Padre Santo en esta preciosa noche en el Señor aquí están los hijos, aquí está el matrimonio, el nuevo Espíritu Santo, el paráctico de mil, fuerza del antiguo, fuerza del antiguo, fuerza del antiguo, levántalo, rompa esas cadenas, esas ataburas, las ataburas del alcoholismo, las ataburas que a ti no te gustan, en este momento, levántalo Jesús, Espíritu Santo, hermano medite en tu alma, déjalo que se mueva, está aquí para consolar, está aquí para liberarte, está aquí para guiar el Espíritu déjate guiar hermano, déjate guiar, déjate guiar, déjate que se mueva el Espíritu, Espíritu mil, sanos, barato que se tegrino, muévate, mueva el corazón, muéva el corazón, muéve el corazón, familia los que están aquí los que no pudieron llegar espiritu de la gloria ¡Suscríbete! 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 a sus hijos, los que tienen, los hijos, si todos los hijos están de atrás, pasan atrás, reconcíguense, este es el momento, los hijos que están aquí, este es el momento, este es el momento donde Dios quiere, y quiere hacer ese pacto con los hijos, los hijos, los padres que están aquí, si todos los hijos, aménse a su hijo, ámalo, quédalo, este es el momento, este es el momento, de la revelación de Cristo, de la familia, este es el momento donde Cristo quiere hacer ese pacto, así amado Dios, aquí está la familia Señor, aquí aquí está la familia disfuncional, pero en estos ocho años, levantamos, respawno a Dios Jesús, llévanles a la perfección, llévanles a la sanidad, llévanles Jesús, los que no pudieron llegar, bendícelos Padre, tal vez el Padre que está aquí, quisiera ver a la familia, pero no pudieron llegar, pero en esta preciosa noche, bendícelos donde están, llévanles Señor, en las garras del satanás, en la garras de la entrega, del angelismo, de la mentira de hoy, en esta preciosa noche, mi amado Dios, levántalo Señor, medita esta gloria y alabanzas a tu nombre, gloria y alabanzas a tu nombre, con este ministerio, en esta preciosa noche Señor, unja a este ministerio, unja a este ministerio, unja a este ministerio que están en el jardín, unja a esta moda, en esta preciosa noche, unja a tu hijo, o con ella alabanzas Señor, que síganos a ellos, en una gota de tu sangre, en cada corazón de él, en esta preciosa noche, los que estamos aquí, llévanles a la perfección, los que estamos aquí, ayúdanos a caminar, ayúdanos a caminar, oh Padre Santo, somos débiles Señor, no podemos avanzar, no podemos caminar, no podemos alabar tu nombre, pero espiritu santo, ayúdanos a alabarnos, a alabarnos, este Padre que nos ha estado en esta preciosa noche, gracias Señor en esta preciosa noche, gracias Padre, nos hablaste, nos ungiste con tu palabra, es por eso, en este momento, te damos la honra, te damos la gloria, mi amado Dios. hermanos, en este momento, extendemos nuestra mano, sobre el hermano, sobre la familia, extendemos nuestra mano sobre él, y vamos a hacer esta oración, extendemos nuestra mano sobre él. ole a Dios, conforme te inspire el Espíritu Santo, oh Padre Santo, te consagramos ante ti este matrimonio, fresco, en este momento Jesús, estás aquí con tus ángeles, estás aquí con los perubines, estás aquí con los 24 ancianos, estás aquí con los 4 vivientes, oh mi amado Dios, aquí está este matrimonio, te lo consagramos Señor, ayuda al Espanyol, llévalos a la perfección, en el momento cuando va a llegar, las, las acechanzas de Satanás, no permitas que entren, aquí están ellos, aquí están ellos, aquí está la familia, aquí están los hijos, aquí están, unganos Señor, unganos Señor, unganos Señor, con tu Santo Espíritu, unganos Señor, con el poder de tu gracia, llénanos Señor, con una gota de tu sangre en esta preciosa noche, Espíritu Santo, baja sobre ellos, repuésete sobre ellos, sobre el papá, sobre la mamá, sobre las hijas, en esta preciosa noche, mi amado Dios, aquí están, llévanos a la perfección llévanos a la santidad como dijo Tobías llévanos a la ancianidad un día Señor van a alabar tu nombre ante tu presidencia en esta preciosa noche aquí estamos Señor aquí están los matrimonios bendiciendo a ellos con esa mano poderosa que tienen ellos reciben nuestras oraciones llévanos a la perfección llévanos a la santidad nuestra oración Señor Jesús ven a tu nombre estás aquí mira hermano Otoniel Jesús está delante de ti hermana Margarita Jesús está delante de ti sienta en tu corazón sienta en tu vida hermana Maura Ramírez Jesús te está mirando déjalo entrar en tu corazón en tu matrimonio en la vida de tu familia hermano Mario Barrio aquí está el Señor está mirando tu vida gracias Jesús bendice la mano de mis hermanos bendice la familia de ellos bendice a todos los que estamos aquí bendicenos Señor alabado sea tu nombre Jesús Madre Santísima bendicenos Madre llévanos a la perfección con tu oración Madre Santísima gracias Jesús gracias Padre Santo gracias mi amado Dios alabado sea Rey de los Reyes Señor de los Señores Doctor de los Doctores toda enfermedad te lo entregamos en esta noche toda atadura te lo entrego en esta noche rompa esa atadura Señor para que este pueblo donde estamos en este momento sean bendecidos bajo tu gracia gracias Jesús bendito y alabado seas por los siglos de los siglos Amén hermanos le denos un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa noche hermanos que camina en la salva que deses de que a los dos vas a llorar es verdad que cada cuatro de tu vida que la gente va a llorar y un hombre que va a llorar que deses de que camina en la salva que deses de que a los dos que se oí que deses de que a los dos de tu vida que deses de que a los dos me quiero vivir es que es tú es que es tú Dios mío me de los días con tu es que es tú es que es tú Dios mío me de los días con tu quien es este que a los mares lo merece que deses de que a los dos te se oí quien es este que te pasa en la salva y un hombre que va a llorar cuando no se quiere perder dolor es que es tú es que es tú Dios mío me de los días a tu amor es que es tú es que es tú ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!